Pues la verdad es que no tenemos muchas esperanzas de que el Rey Emérito vaya a llevar a cabo ningún tipo de acto de rendición de cuentas o de transparencia ante la ciudadanía. Máxime cuando nos estamos desayunando con noticias que dicen que va a venir a comer bien, a llevar a cabo regatas, y en que se comunica con sus amigos regatistas bromeando y diciendo que no está entrenado porque en la teocracia de los Emiratos Árabes no puede hacer regatas. Pensamos que se está riendo de los españoles y ya digo, y pensamos que más allá de los comportamientos de Juan Carlos I, pero esto dibuja un problema institucional, un problema democrático. Que el Rey Emérito pueda hacer esto y lo pueda hacer con total impunidad, que pueda delinquir sin que haya reproche penal, que pueda volver a España riéndose de los españoles, lo que deja claro es que esto se puede hacer, que la monarquía puede hacer esto. Gracias.